¿Qué tal amigos? Bienvenidos a PBO Digital. Mi nombre es Yuyo Rodríguez y este es el resumen de las noticias. Y seguimos con el caso García y seguirá este tema por las próximas semanas de Sumo y Duda. Sin embargo, el fiscal que lo investiga, José Domingo Pérez, señaló que esta indagación va a continuar. El fiscal José Domingo Pérez Gómez comentó que el mismo expresidente Alan García se allanó al impedimento de salida del país y que eso demuestra que el Ministerio Público no actúa de manera arbitraria. Agregó que las investigaciones continúan pese a que el pedido de asilo está en trámite. Descarta persecución política. Ese fin de semana el presidente Martín Vizcarra habló con su homólogo Tabaré Vázquez. ¿Qué conversaron? El jefe de Estado Martín Vizcarra Cornejo conversó el último sábado con Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay, y le mencionó el acuerdo suscrito en abril de este año en Lima, en el cual las naciones dominieron en respetar la autonomía de las instituciones que investigan ese flagelo, el de la corrupción. Tuvimos una conversación de siete u ocho minutos, detalló Vizcarra, donde planteamos la importancia de este tema, en referencia a los casos de corrupción, para que, respetando obviamente la decisión que tome Uruguay, pondere la posición del Perú. En los ojos del mundo, Arleth Contreras superó claramente la agresión física y, sin duda, los rezados psicológicos tras la agresión de su expareja en Ayacucho. ¿Recuerdan ustedes esas imágenes terribles e indignantes donde la arrastran de los cabellos por el piso de un hotel en Ayacucho? Bueno, ahora es una de las mujeres más influyentes en todo el mundo. En esta lista figuran otras 11 mujeres latinoamericanas, las mujeres más influyentes según la BBC. Entre ellas, la venezolana María Corina Machado, una líder política que ha hecho campaña para salvaguardar los procesos democráticos en Venezuela. Regresamos con más noticias que, sin duda, marcarán la agenda en los próximos días. Pero antes, una pausa. Ustedes ya saben que Compu Palace está en el corazón de Miraflores y ahí está RGM, empresa líder en equipamiento y accesorios de cámaras GoPro. Baterías, trípodes, luces LED, accesorios para surfing, arneses de hombro, brazo, cabeza y 200 accesorios más. RGM está en el segundo piso de Compu Palace. Ingresa a www.rgmcámara.com Recuerda que tu terreno está en Carabayllo. Solo ingresa a www.terreno.pe Lamentablemente, siempre tenemos que informar sobre nuestras vías nacionales que pueden provocar o no muertes más inocentes. Puede ser también por la irresponsabilidad de los conductores, que están cansados o beben. Pero no podemos siempre comentar que 4 o 5 niños muertos tiñen nuestras vías nacionales. 4 muertos dejó caída de camioneta a abismo en Chavín de Huántara. El vehículo que se dirigía a la ciudad de Pau Pás en la provincia de Huari cayó a un barranco tras salirse de la carretera. Se presume que lluvias habrían dificultado el control de la camioneta. Y efectivamente, regiones de nuestro país están alertados por deslizamientos y huaycos. Unos 208 distritos de la sierra y selva del país presentan riesgo muy alto ante deslizamientos y huaycos producidos por las recientes precipitaciones de moderada y fuerte intensidad, informó el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, CinePret. El aviso de precipitaciones fue emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, que rige desde hoy hasta el miércoles 21. Este fue el resumen de las noticias aquí en PBO Digital. Regresamos en breve.